San Vicente previene. Soy el Dr. Jaime Lavarca, jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas de la Universidad Católica de Chile. Un mensaje especial para San Vicente de Tahuataua. Yo en mis primeros cinco años de ejercicio profesional trabajé en el hospital de San Vicente integrado a toda la comunidad y por lo tanto le tengo un especial cariño y aprecio a San Vicente. Quiero decirles que por favor se cuiden. Es muy importante que tengan claro que este virus es muy transmisible y es muy grave sobre todo las personas mayores que además produce neumonias con mucha frecuencia de tal manera de que es muy importante tener claro las medidas para prevenir. Higiene de manos frecuente ya sea con agua y jabón o alcohol gel y también guardar la distancia social. Ojalá evitar el acercamiento entre las personas particularmente dentro de la casa y también es necesario usar mascarilla en todos aquellos lugares públicos. De tal manera de que es muy importante que ustedes se cuiden para cuidar a sus familiares y sus seres más queridos y evitar que esta enfermedad se propague de como lo está haciendo ahora.